Penas y arrasco mía Mi alma me están matando Penas y arrasco mía Mi alma me están matando Mi manilla de las mercedes ¿Qué es lo que pasa a ti? Mi manilla de las mercedes ¿Qué es lo que pasa a ti? Unos a otros me cantan sin compasión Unos a otros me cantan sin compasión Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que pasa aquí? Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que pasa aquí? Unos son hierbas del campo Otros que diablos serán Unos son hierbas del campo Otros que diablos serán Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que va a sentir? Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que va a sentir? Unos a otros me cantan sin compasión Mamá ya delante sé tu vez Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que va a sentir? Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que va a sentir? Mamá ya delante sé tu vez Pero para su vez Pero para su vez Eso sí que no es que no Pero para su vez Eso sí que no es que no Mamá ya delante sé tu vez ¿Qué es lo que va a sentir? Ay, cobaldo, cobaldito Ay, cobaldo, cobaldito Ay, cobaldo, cobaldito Ay, cobaldo, cobaldito Con la papita de bolas Hoy me siento volverá Muchísimas gracias Gracias Gracias